Hoy es el Día Nacional del Crédito, una fecha en particular importante para uno. Establecer crédito en este país, dos, arreglarlo o tres, saber, Borja, cómo hacerlo lo más alto posible. Yo sé que en este momento hay muchas preguntas en casa, así que para responderlas nos vamos a conectar con el experto en finanzas y amigo de la casa, Carlos Guamán. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí con la familia de Edición Digital. Vamos a desmitificar algunos mitos que parece que están corriendo en la Internet. Dinos, por favor, qué afecta y qué no afecta a la puntuación crediticia. Afecta muchísimo no pagar a tiempo, que se te pasen los 30, 60 y 90 días, eso te mata el crédito. Y es muy importante también tener un historial donde quiere decir que tiene por mucho tiempo. Y a veces le toca empezar a uno con una tarjeta prepagada, así me tocó a mí hace más de 20 años. Justamente eso. Quiero preguntarle, Carlos, una persona que acaba de llegar a los Estados Unidos, que apenas cumple 18 años, ¿cómo establece ese crédito? ¿Una tarjeta? ¿Cómo lo puede conseguir? Hay dos formas súper rápidas. Una, si un familiar no tiene, le puede agregar a su tarjeta de crédito y automáticamente tiene el crédito de esa persona que te ayudó. En este caso puede ser un padre o algún familiar. O la segunda, donde empezamos todos, cero kilómetros, vas a un banco y le dicen que quieres una tarjeta prepagada, depositas una cantidad, un ejemplo, mil dólares, y ese es tu crédito. Y así lo llevas por seis meses a un año y así lo puedes lograr. Es buenísimo, Carlos. Pero fíjate que a mí me sorprende mucho algo, porque hay muchos comerciales que dicen, tienes un mal crédito, ven con nosotros y te lo arreglamos. Claro, eso parece como que es algo roto, como un Lego que tienes que volver a construir. Dinos, por favor, entonces, cómo se reconstruye un crédito. Mira, lo ideal es primero saber qué tal enfermo está y le podemos hacer una radiografía financiera. Es decir, usted corre los tres reportes de crédito con Equifax, St. Junior y así puedes ver cómo está la situación. Hay que hacerlo primero, ver qué colección hay, qué pagos tarde hay, y de ahí se puede hacer. Esto no se hace a la noche o a la mañana, puede tardarte meses hasta un año. Toma tiempo, pero realmente vale la pena que una persona arregle su crédito en Estados Unidos, que es más importante a veces que el efectivo. Carlos Guamán, economista y experto, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Muchas gracias. A sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.